Mi rol como cirujana plástica trasciende el límite de los quirófanos para convertirse en una misión vital en donde se entrelaza la empatía y la ciencia con un propósito superior restaurar la integridad física dignidad y esperanza de los pacientes que han sido marcados por un trauma mi rol en la ciencia está dirigida a la enfermedad que trato desde hace varios años es una enfermedad crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes mi rol en la ciencia también va dirigida a desestigmatizar esta enfermedad y permitir a las mujeres volar tan alto como quieran con convulsiones incluso a su lado es por esto que quiero invitar a las niñas y a las mujeres a que sueñen en grande a que desafíen estereotipos a que rompan barreras ya que construyamos un futuro en donde se fortalezca la participación de la mujer en la ciencia y la salud